Buenas tardes a todos. Aquí ya estamos fuera de baile. Vamos a apelar a Juan José. Juan José, ¿de qué te vamos? Cuéntame tu historia. Pues tengo 45 años, apareció en el 5S1, que tengo un hernia y estoy fatal. ¿A ti qué te duele? Me duele toda la pierna desde aquí hasta la planta del pie. La planta del pie. ¿Cuánto tiempo lleva así? Pues más de un año. ¿Un año? Más de un año, aguantando. Entonces, vamos. Hacemos el video en directo. Camina un poquito. Camina bien, pero bueno. Estaba arrastrando la pierna un poquito. ¿Y de noche qué tal? ¿Dorme algo? Muy molesto. Bien. Muy bien. Entonces, lo grabamos en el 5S1 y mañana tiene que estar en su casa. ¿Vale? Esa es la idea. 24 horas de evolución desde la cirugía y mañana tenemos una sorpresa para ustedes. El que quiera ver mañana la sorpresa, que se apunte. ¿Aquí sí? Sí. Adiós. Ahí está. Adiós. Adiós. Adiós.